¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro emocionante episodio de Spore. Estoy... Tengo mucho dinero y muchos amigos. Hay unos amigos de hecho que están por allá que me puse a buscar amiguitos, a mejorar planetas... Y ahora sí voy a comprar este planeta porque... O sea, este sistema porque antes estaba tacaño y ahora puedo comprarlo. Comprar. Por... Un millón. El gran consejo de tu propuesta con buenos ojos. Que la transferencia se efectúe inmediatamente. ¡Yay! ¡Yay! Enhorabuena, has empleado tu diplomacia, has forjado una fuerte alianza comercial que te ha permitido crear un buen trato y comprar un subsistema. ¡Oh! ¡Yay! ¡Complete la misión! ¡Hurra! ¿Y qué más saqué? ¡Oh! Medalla de Economista 1 y Medalla de Imperio 2. Ok, subí unos rangos también. Mientras estaba jugando así como que me conectaba y jugaba así. A ver, del grande, legendario, todopoderoso. Estoy ahora en el ser definitivo. Y tengo que llegar al Omnipotenti. ¡Omnipotentis! ¿Y aquí dónde está el planeta? ¿Cómo está? Ni siquiera he visto qué es lo que estaba comprando. Parece como si fuera una pelota de tenis. A ver. ¡Uy! Ok. No estaba muy bueno el planeta. Pero bueno, acabo yo regalado. No se le ve el... ¿Qué hora es? Ok. Nada que ver, pero bueno. Ya. Creo que a este planeta le vendría bien un colorcito amarillito en la Tierra. Digo yo. ¿Sí tengo amarillo? Sí. A ver. ¡Uy! ¡Ah! ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? A ver, el verde. ¡Blu! Ok. Estoy barrando el planeta, creo. Color tierra. Mar de color cyan. Sí que tiene cyan. O sea, sí que tiene mar o algo así. No, no tiene nada. Pero había algo como de color de las playas o algo así. No me acuerdo, no importa. Ya. Este planeta necesita bajar la temperatura y necesita una planta media. Que tengo aquí, justamente. A ver. ¡Oh, sí! Se ha mejorado la cosa del ecosistema. Pero tengo que poner herbívoros. Un herbívoro aquí. Otro herbívoro acá. Y me falta un carnívoro que no tengo. Así que voy a buscar uno inmediatamente. No me tardo, no me tardo. Ya vengo. Uh, hay algo ahí. Después lo veo. A ver, voy a mi casita. Porque sé que aquí hay carnívoros. ¡Holi! ¿Tienen un mensaje para mí? Ah, ¿verdad? Porque completé una misión. Ajá, 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 ajá. Cierto. Espérate, antes de hablar con ellos quiero... Un segundo. Ok, tengo un pequeño problema con este juego. Porque yo aprieto inicio para comenzar a grabar. E inicio me levanto del planeta. Entonces es como que... Ya. Vamos adentro. Ahí estamos. Y yo estaba buscando un carnívoro. Busca un carnívoro. Carnívoro, carnívoro. Carnívoro, carnívorín. Carnívoro, please. Carnívoros. Ah, ¿por ahí hay algo? No, creo que no. Por acá. Veamos. Sí, ya mejoré el tema este de la flota. Ahora tengo cuatro naves acompañándome. ¿Dónde? ¿Dónde está el carnívoro? A ver. ¿Estará en este continente? ¿Sigo buscando? Sí, está buscando. Ah. Hay algo. ¿Cuál es carnívoro? Ese. ¡Bop! Listo. Ya, ¿qué tienen que decirme? Oh, bien hecho. Con siete estrellas a nuestro nombre, nosotros, Speciaus de Sapiens, hemos construido un imperio interestelar digno de respeto. Pero no podemos parar ahí. Queda mucho por explorar. Piensa en todos los imperios que aún no conocemos. Todavía ignoramos lo que ocurre ahí en el centro de la galaxia. Centro de la galaxia. Ahora que te hemos alcanzado nuestro objetivo de controlar siete estrellas, te toca decidir cuál es tu próximo paso. ¡Chupi! Ok. ¿La canción balsámica? No tengo idea de qué es eso. ¿Buscas misión? Ok. Ah. Está. Expandir. Quiero expandir. Quiero interactuar con razas inteligentes. ¿Alea de nigeras? Elige a quién quieres como aliado y a quién como enemigo. Es más difícil hacerse amigo de alguien que enemigos. Creo que esto ya lo hice. Ah, ya. No, no quiero declarar la guerra con nadie porque yo soy buena onda. Adiosito. Listo. Voy a enviar entonces a este pequeño carnivorín al planeta que me faltaba. Creo que era este. Sí, era este, ¿cierto? El que compré. Uh, creo que sí. ¡Holi! Sí, era este. Necesitaba un carnívoro, así que va a un carnívoro. ¡Lup! Una especie de tirrena ha extinguido... Se ha extinguido por inanición. Inanición. ¿What? ¿Pero por qué? Sí, sí, sí. Era un carnívoro, ¿cierto? No me vengas con... Ay, Dios. Ok. No tengo idea de qué hice. Pero... Bueno. Ya. Están atacando entre sí. Sí, qué bueno. Yo voy a hacer algo aquí. Antes voy a explorar. Uh. ¿Algo bonito por acá? Oh. Creo que sí. Uh. Herramienta para... Planeta. ¿Qué es? Fisuras de engranajes. Ok. Qué lindo. That's nice. Necesito más animales. A ver, ¿qué dice? Ah, necesitamos ayuda de feria y girafón. Ok, ya. Creo que ya sé cómo... Interactuar con... Estos tipos cuando tienen... Batallas y cosas con los... Gente, porque... Necesitan que yo vaya. Lo que... Lo que mejora aquí el tema es... Que haya... Este... Ayudado a la gente. O algo así. Oh, están atacando. Ok, voy a... Voy a intentar algo. Creo que funcionó la última vez. Que fue... Eh... Usar el rayo de felicidad... Contra las... Naves. Aliadas. No sé. Me gusta creer que así es posible hacer eso. O sea, así. Y pararle... Piu, 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 piu. Cosas felices. ¡Wiii! Y así se van. Pero... Es como que no se van. Y tienen la misma nava que yo. ¿Soco tiene? Bueno, no. Tu... 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 Ah, sí, ya me compré el... Rayo medio de felicidad. Nos falta el super rayo de felicidad. Pero para eso necesito... Más cosas diplomáticas. ¿Ya se fueron? ¿Se van o no? Oye. ¿Se van a ir? Oye. Ah... Amiguitos. ¿Por qué no se van a su casita? Y así... Ya están bien... De su imperio, digo yo. Y como que... No hace falta que tengan este planeta. ¿No es cierto? Mira, el color es feo. Lo voy a pintar, pero... No... No, no vayan. No. No vayan. Los van a destruir. Yo les dije. Oh boy, oh boy, oh boy. Ouch. No. Uy, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Creo que yo voy a mirar más de lejito. Entonces me caigo de una nave. No. Ok, tomo distancia. Ya, creo que se acabó la... La batalla. Yo me voy. Permisito. No. Me mataron una nave amiga. Diablos. Ah, voy a necesitar otra nave. Jejeje. A ver, Holly. Oh. Tienen algo lindo aquí. Holly. Necesito una nave. Gracias. ¿Y qué más? A ver si tengo... Ay, Dios. Denme un segundo. Ok, seguimos. Ya. Tienen buen... Ah, vamos a venderlos, honesto, porque me caen bien. Ya. Uy. Listo. Ah, oh, cierto. Tienen algo aquí. Espero que no les moleste que tome algo que tengan aquí. Total. A ver. Oh, herramienta de cosas de planeta. ¡Yay! Mesetas... Bonitas. ¡Oh! Nice. Tengo que recargar. O sea, tengo que recargar y... Curar a mis navesitas. Les pegaron bien feo. ¿Dónde está mi casa? Mi casa, aquí está. Tararara, tararara, tararara. No, eso a mi casa no. ¡Holi! Y... Vivimos tiempos críticos. Según parece, la galaxia está llena de historias acerca de los Groks. Y la mayoría de ellas no son muy amistosas. O sea, muy ominosas. Deberíamos investigar a esa gente y averiguar qué están tramando. Contacta con ellos y tráenos información. Nuestras informaciones parecen indicar que ocupan el área cercana del centro de la galaxia. Parece que... No. Aparte, en esa dirección no debería resultarte difícil encontrarlos. Si es que no te encuentran ellos, a ti primero. Ok. Gracias. ¿Tipo me va a hacer volar? Ok. Antes de eso, encuentro a los Groks ya. Sí, sí, lo que sea. Antes de eso, quiero... Juntar dinero aquí. Vamos a recolectar... La especie que han juntado en las colonias. Para traer más dinero. A ver, aquí no hay nada. La casa acabo de ir. Así que supongo que es por aquí. Olí. Diez, muy bien. ¿Qué más? Espérate. Esta es mía y esta es de los Loriflora. Ok. Vamos por aquí. ¿Y aquí qué hay? No, pues esta es de los... De los... El rayo orejudo. No. Esta es justo al lado. ¿Op? Ajá. Le damos. Ok. Ya tenemos más especia. Oh, verdad que también tengo una ruta comercial con ellos. Voy a comprarla también. Aunque estos tipos me cobran más. Por lo que recuerdo. A ver. Voy a hablar con ellos. Olí. ¿Cuánto quieren por su sistema? Todo está a la venta. Solo tienes que hacernos una oferta razonable. ¿Y a qué tal tres millones? Habríamos rechazado la oferta a patadas de no ser por el profundo respeto que nos inspira tu gloriosa persona. ¡Oh, gracias! ¡Genial! ¡Espera! ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Quieren más? No entiendo. O sea, habríamos rechazado de no ser por tu... O sea que sí y no y... Ok, no entendí. ¿Saben qué? Les voy a vender cosas porque acabo de recolectar y quiero dinero. A ver. ¿Oli? ¿Cuánto me das por...? ¡Oh! Buen precio. Adiosito. Ya, vamos a visitar algunos amigos nuevos que encontré por acá. Por ahí hay uno. De paso, a ver si nos encontramos con los Groks. Estos son... Estos son... Ah, estos son una creación de la Talie. Los... Imperio... ¿Qué cosa? Copustán Sijue. ¡Holi! A ver. Ah, ¿cuánto me... Ah, igual... Sí, igual... Ya. Después hablamos, ¿ya? Quiero ver si tenemos ofertas mejores de esto. A ver. Aquí están los... Si no me equivoco, los... No, cu... No, esto es lo que quería revisar. Aquí está el Imperio... Perigallisaurio. Esto lo hice yo. Habla como niñita. Ya, creo que es un precio mejor. Así que... Les voy a vender todo. Bloop. ¿Qué más tienen? El paquete colonial... Creo que he visto mejores ofertas de los buenos Rex. Así que luego hablo con ellos. ¿Qué onda eso? Ah, esos son otros amigos más. ¿Entre regalitos y buena onda? Hola. Me carga como ala este tipo. Oh, buenos precios. Listo. Sí, lo que sea. ¿Y aquí? Bodega de carga grande... No, no creo. Ok. ¿Quién más? A ver, ahí están los... Monisombra, creo. Son Imperios relativamente nuevos. Los Monisombra, eso. ¡Holi! ¿Qué tienen? ¿Algo lindo? ¡Ah! Ahí está. Voy a comprar un par de estos. Gracias. Eso me recuerda que necesito especies. Sí, a ver. ¿Qué tengo de cosas aquí? Tengo plantas pequeñas, sí. Tengo plantas medianas, sí. Tengo un arbolito. Muy bien. Ok, estoy aquí hasta mi casa. Creo que es momento de explorar un poquito más. A ver si me encuentro con los Groks. Oh, ¿qué hay ahí? Hola. Voy a hablar con ellos. Son buena onda, parece. Hola. Ah, no. Estos son... Ya los conocía. Gracias. No, no me interesa nada. Vámonos. Vemos si encontramos algunos Groks. Ah, ¿y hay algo? A ver. ¿Qué hay aquí? ¿El Imperio qué? Pateral. Ah, otra especie conocida. Maravilloso. Danos tu información. Soy un Aucisapien y vengo en paz. Hola. Oh, es un pato de seis brazos. No sé, de cuatro. Hola. Ok. Vamos a darle un regalito para que nos... ...tengan buena onda. Ah, toma. Un regalito de... ...cincuenta. Yay. Ahora sí. Bye. Espera, espera, espera. Tenían algo. Wow. Algo interesante por acá. ¿Qué hay? Le sacaría un arbolito, pero no. No, porque... Eso creo que igual afecta a la relación. Oh. Ahí está. Upsi. Este... Ya me vieron feo. Me voy de aquí. Oh. Ya. Luego voy a hablar con ellos porque... Eso. A ver. ¿Dónde están? Aquí hay algo más. No, 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 no. Ya. Veamos. ¿Qué hay aquí? ¿El Imperio Simeón? Hola. Vaya ignorancia. Estás en el planeta de los poderosos Imperios Simeón. Ajá. Hola. No puedo hacer nada con ellos. Les voy a dar unos 50. Oye. Que Spod siga... Ok. Estos como que no son muy fáciles de... De... De recibir regalos de gente bonita como yo. A ver acá. Uh. ¿Qué hay acá? El Imperio Gibongosta. ¿Qué onda esto? Bienvenida querida forma de vida. Es agradable poder disfrutar nuestra mutua presencia, ¿verdad? Saboremos el momento. ¿Cómo quieres que te llamemos? Oh. Ok. Está bien raro. Nos inclinamos a la humildemente ante el magnífico instrumento que es la naturaleza. Oh. Oye, ¿no son buena onda estos tipos? A ver, háblame de tu filosofía. Te diré que es que nosotros, los Imperio Gibongosta, Creemos que los... ¿Eh? Pergaminos de la vida. Creemos que... Ok. ¡Qué interesante! Eh, le tengo esto. Tenga. ¡Oh! Ok. Me cayeron bien. Les vamos a dar 50. ¡Hey! Ok. Ya, voy a ver si me dan alguna misión para mejorar la relación con ellos. Pero nosotros, ecológico... Ok. A ver, planeta... Bla, bla, bla. Ok. Ya. Luego hago su misión. Ok. Espérate, ¿no tengo que hacerla ahora? Oh, por Dios. Ah... Ok. Voy por allá. ¡Ah! No, ni siquiera presté atención a lo que tengo que hacer. Recoge muestras de las plantas y animales... ...del planeta... ...Lure... ¿Qué? Espérate. Ah... Pausa. Del planeta... ...Lurecamar. Se encuentra... ...se encuentra en el sistema solar... Ok, creo que estoy... ...estoy en el lugar equivocado. A ver. Vomitos 2. Planeta... ...Lu... ...Lu... ...Lucera... Ahí está. Muy bien, vamos. Rápidamente. Esto es con tiempo. ¡Ah! Vamos, vamos. Voy a aprovechar de sacar... ...Seres vivos aquí. A ver, plantitas. Vámonos. Una para ellos... ...y una para mí. Un arbolito... ...para ellos... ...y uno para mí. Y otro para... ...no sé, los rocks. ¿Qué más? Animalitos. Animalitos, animalitos... ...¿Dónde hay animalitos? ¿Aquí hay algo? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh! Ahí están... ...un par... ...listo. ¿Ya es todo? Me faltaban carnívoros, pero... ...bueno. Vamos de vuelta. Tú... ...tú... ...bueno, guay, guay, guay. Ya. ¡Qué buena onda! Gracias. Ya. Voy a seguir explorando el universo... ...por a... ...esperate. Al centro. O sea, tengo que ir para acá... ...yo creo. Espérate. Hay algo aquí. Ah, no. Son los monos. Ok. Alcanzaré. Estoy preocupado porque como que estoy un poco alejito de mi casa. Y no sé si... Creo que no están los groxas que saquen me voy a devolver porque estoy sin energía. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hola. Los warzoleski. Hola. ¿Qué onda estos tipos? Ok. Me preocupan un poquito. Tengan. Un regalito. No, no me les convence. Ok. Gracias, señores. Ojalá que se encuentren con los groxas algún día. Me cuentan cómo les fue. Vamos a recargar porque estoy como que un poquito alejado del universo. ¿Dónde está mi casa? Ya. Creo que ya estoy cerca. Estoy cerca. Era por aquí. Acá sí. Llego a mi casa. Estaba muriendo. Ya. Llegué. Oh. A punto de... Quedarme sin cosa. Hola. Fui a buscar a los grox. Y no los encontré. Jeje. En fin. Veamos. Ah. Veamos qué es por aquí. ¿Tienen especia o algo? Sí. Excelente. Voy a tratar de arreglar mi colonia otra vez. Pero... Ay, no. Por verdad que aquí tengo un... Tengo un carnívoro. Vamos a ver. Uop. Voy a aprovechar de ponerle algo aquí al planeta. Ah. Pongamos una montañita bonita. Cañón. Montañas bonitas. Montaña bonita. Ah. Aquí. No. ¡Piu! Oh. Qué bello. ¡Wii! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Súper montañas bonitas. Ya. Necesito un carnívoro. Ahí tengo dos carnívoros acá. Perfecto. Carnivorín. ¿Dónde está? Ahí está. Ya te vi. Vamos a llevarnos uno de estos. ¡Oh! Listo. ¿Y el otro? Están por acá. Ahí está. Ya lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Ven para acá. ¡Hop! ¡Au! ¿Lo tomé? Sí, lo tomé. Ya. Vámonos. Vamos a arreglar el planeta de... De la otra colonia nueva. Era aquí, creo. Vamos adentro. ¿Y qué hay por acá? ¡Hola! Perdón, quería... No quería hablar con ustedes. Quería mejorarle ese planeta. Porque estaba muy feo. Voy a... A ver, ¿le puedo mejorar la temperatura? Generador de sequía. Atmosfera. Aumenta temperatura. Bajar temperatura. Esto es lo que necesito. ¡Blu! ¡Pium! ¡Oh, mire qué lindo! Es como que... La cigüeña le pegó a tu mamá. No. ¡Uh! ¡Qué bello! La cigüeña... Ya, perdón. Ah, voy a... Tratar de poner uno de estos aquí. Ahora sí. Y luego me va a pedir... Un par de herbívoros... Y otro carnívoro, ¿cierto? Permisito. ¡Yay! ¡Awesome! Rayo refrigerador. ¿Qué es eso? Nivel de terreno. Rayo de calor. Bajar terreno. ¡Oh, genial! Ya. Los siguientes... Ah... Plantitas. ¡Oh! Ya está. Planta media. Un arbolito. Arbolito. Yo tenía un arbolito. Yo tenía un arbolito. Yo tenía un arbolito. Y ahora tengo como mil. Ah... Animales. Un empolón. ¡Upp! Un lunku. Y un... ¿Te crees trasero? No. Un man tiburoncín. A ver. ¡Listo! ¿Significa que puedo poner una colonia más? ¡Genial! Justo compré una. La vamos a poner... Yo creo que por acá. Me gusta que estén... Cerca. No sé si... Lo más conveniente sea... Tenerlos... Distribuidos alrededor del planeta. A ver. Aquí hay mucha agua. Mucha agua. Mucha agua. Pongámoslo aquí. O acá. No, mejor aquí. Vamos. Mejora de lealtad. Almacén. Ah. Aquí. Genial. Algo que me gustó de este estadio es el tema de... Mejorar planetas. Ponerle... Sus cositas. Y así. Me gusta eso. Y bueno, gente. Yo creo que voy a dejar eso hasta aquí. Voy a seguir... Lebeleando. Y cuando me encuentre... O antes de que me encuentre con los Groks... Continúo. Así que... Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Ok. Antes de irme... Voy a... ¿Qué es eso? Es como un... ¡Wow! ¡Wow! ¡Encontré una mujer negra! ¡Wow! ¿A dónde me llevará? ¡Wow! 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 ¿Estaremos cerca de la galaxia? O sea, del centro de la galaxia. A ver. ¡Oh! ¡Nuevo lugar! ¡Oh! Ok. No estoy tan mal. ¡Nice! Buen atajo. Espérate. ¿Hay otro más? Vi otro lugar. Hay otro agujero negro. Vamos para allá. ¡Wow! Quizás esté más cerca. A ver. ¡Wow! ¡Vamos adentro! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete! A ver. ¿Cuánto hay? vamos a ver y ahora estoy mucho más ok, ya tengo mi super atajo ¿quién está aquí? hola un río de tierra genial los sin partija vengo en paz no eres un grox ¿dónde están los grox? estoy casi en el centro y no hay nada bueno, bye ahora sí, adiós no te olvides de css comentar, compartir y suscribirte al canal además puedes visitar mis otros canales de contenido adicional titos animaciones y titosan voces y recuerda seguirme en twitter como arrobatitosan05 y también en facebook como titosan05 solo deja tu like y entérate de todo lo que iré publicando cada semana para que no te pierdas de nada laaaaaaaaaaayt se puede yaaaaaaayt ¡Suscríbete al canal!